Bueno pues amigos, vean ya estamos con otro video, entonces pues ya estamos acá en otra familia, ya estamos con otra entrega más y así mismo pues ahí agradeciendo aquí al amigo que ha mandado esto, entonces pues acá estamos en la calle, acá con la doñita, pues aquí nos encontramos nosotros, pues aquí le vamos a entregar de lo que es la bolsita de víveres y así mismo de maíz y otras cosas ahí, verdad. Bueno, de todo buena tarde ahí a todos los amigos y señores, especialmente al amigo que ha mandado la ayuda, entonces a todo esto nosotros pues ya llegamos a este lugar de Bolivia, honrado, la verdad para nosotros es un privilegio muy grande de poder estar aquí presente, primera vez que nosotros venimos por acá a hacer todo esto, entonces de igual forma pues ahí nuestra compañera, voy a decir Isabel, nos está ayudando a orientarnos un poco de cómo está la situación por acá, de igual forma pues venimos acá entregando la ayuda, miren nosotros venimos, no venimos ni un alcalde ni gobierno, nada de eso, simplemente venimos de personas, anda ahí se con la idea, ¿puedo hablar ahí? No, no ven a, bueno si, tiene algo, no, tenga esto, eso es suyo, Sí, es, las especies son suyo, esto también, pero se lo vamos a detener aquí porque... Se lo vamos a detener aquí porque... Yo los bendiga, yo los bendiga, yo los bendiga grandemente, a donde están porque se han acordado de nosotros acá en Guatemala, pues yo los bendiga de una manera muy grande, que Dios se los pague grandemente, porque nos han regalado, que muchas gracias les agradezco bastante pues, no pues es así amigos, entonces realmente las personas de acá nos han recibido de una forma muy especial, muy amable es algo muy bonito y a nosotros pues, nos abran nos sentimos bien, hay sobras más que mil palabras, nos estamos agradecidos así es, porque uno se siente satisfecho de venir a entregar las ayudas y que las personas también se sientan contentas sí, bien, contentos, alegres porque esto es una bendición que Dios le ha regalado a uno, verdad porque quien se puede acordar de uno solamente Dios, y Dios que le toca el corazón a las personas, yo le agradezco mucho de mi parte, no tengo más palabras, que son pocas palabras que les agradezco bastante, que Dios les bendiga así es, no pues gracias ahí por palabras, ¿cuál es su nombre mamita? este, Florencia Jerónimo, Florencia Florencia, doña Florencia entonces hoy nos tenemos aquí con doña Florencia ya le hicimos entrega de sus tíberes y ella muy agradecida, también con nuestro amigo Brian bendiciones siempre para él buena onda así es Brian, ahí una vez más, mira este, agradeciéndote por tu obra que has puesto con nuestros hermanos chapines y pues, sabemos va de que para nosotros es demasiado pero para los que tienen pues, es poco entonces pues, nosotros esperamos de que con esto, ustedes cubran la necesidad del día de mañana porque sabemos de que es rara y contada la persona de que venga y le diga mire, tenga esto ajá, entonces pues, nosotros venimos primero por la fe de Dios y segundo porque hay un amigo que se llama Brian que él dijo de que iba a mandar una ayuda hacia ustedes pues, entonces esa es la que nosotros andamos entregando pues, una vez más, gracias ahí por recibirnos pues, agradezco bastante y que Dios los le diga en grandemente muchas gracias gracias bueno, es así amigos como pues, estamos seguimos con la entrega de ayuda acá ya no sé cuánta familia llevamos ya a la cuenta pero de igual forma ajá entonces vamos a seguir todavía caminando aún más en esta área porque hay mucha necesidad también entonces trataremos la manera primero Dios de poder seguir ayudando ya ya nos cansamos un poquito pero igual vamos a seguir adelante entregando estas ayudas porque si no nos puede agarrar más la tarde aún y andamos algo retirados de nuestra aldea así y a la vez quisimos salir un poco de allá porque realmente o sea, no porque no hay pobreza también hay pero también y necesita o sea, no hemos llegado entonces tratamos la manera de ver cómo llegar también porque todos necesitamos vamos a muchar todos necesitamos entonces dijimos bueno, vamos a ir a Horrado de la Cruz vamos a ir también a la aldea muy baja muy sencilla económico entonces trataremos la manera de apoyar hiciéramos abrazar a todos como decimos pero a veces no podemos pero lo poco que tenemos pues lo hacemos de gran corazón y especialmente pues aquí estamos y ustedes a las 3 de la mañana salimos en el avión salimos a Bolivia de Bolivia nos dirigimos al Conrado de la Cruz al Conrado de la Cruz y usted es hija ahí única de ella no y hacen falta los demás oh si pues 6 somos 8 por todos más que todo ajá o dos hembras y y 4 más 4 más muchas gracias más nada más muchas gracias acá a La chabela de Julio. Ahí está ella. Ya la conocen. Ah, son amigas. ¿Cuánto tiempo tiene usted de vivir aquí? Ah, ya rato. Ya rato. Entonces usted conoció. Si no son amigas, dice vos. Son amigas y hermanas en Cristo Jesús. Oh, hermanas. Si pues, está bien. Si, no, yo los vi. Yo los vi cuando iba bajando. De la iglesia. Con Mari y la otra hermana. Ah, no la conocemos a Mari. Ah, si pues. Si. Uno coge la felicidad. Si. Dos ha hecho grandes maravillas. No, es que la cara de él. Si. La cara de Dax. Es que ella anda bien contenta. Gracias a Dios. Yo doy testimonio, dijo. Que he recibido grandes milagros de Dios. Ajá. Y gracias a mi Diosito lindo. Yo estoy viva y hablando. Oh, en serio. O sea que usted estaba bien enferma. Y doy mi testimonio. Sí. Que gracias a Dios, estoy sano. Gracias a Dios. Entonces, ¿por qué no? Los invito, los invito a ustedes también que. Sí. Que se veremos en las cosas de Dios. Y buscamos el camino de Dios. Gracias. Gracias. Y ella, ¿cuántos años tiene? Bueno, está 27. Sí. Está puro muchacho. Está joven. Está joven. Está joven. La enfermedad. Mira qué enfermedad. La enfermedad no mira edad. Ya va para la tercera. No. Ya va para la tercera. Ella risa le da hambre. Y su esposo también persevera. Sí. Ella también. ¿Anda trabajando o no? Sí, ahorita va trabajando. No, ya no trabaja. Ya no. Ya no. O cuantos años tiene? Se pasa a los ochenta. Miren. Yo ni a los ochenta. No. Ya más de ochenta años. Por fe y gratitud de Dios. De que nosotros vamos a llegar a ser. Sí. Y así es. Sí. ¿Cuántos años tiene? Así es. Sesenta y cruce. Sesenta y cruce. No hay noche de veros. Sí. Bien. Yo ya acabo de terminar con fiebre. Bien. Es un buen tiempo. Sí. 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 Sí, hombre. Sí, hombre. Sí, hombre. Sorpresa. Aquí andamos. Sí, hombre. Sorpresa. De repente. Nosotros llegamos. Y como no conocemos. La gente malinterpreta las cosas. No, pero. No, pero. Aquí andamos ahí. Por eso fue que le dijimos a ella. Porque así andamos con una persona que la conoce. Sí. Sí. Así es, pues. Ajá. Y así como la pobre señora. De allá. De allá. De allá. El señor. Doña Gila. Doña Gila. De allá. De 10 horas. Uno, verdad. Uno. Ajá. 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 Así vamos a ver, dice. Ajá. ¿Qué vamos a hacer? ¿Así lo vas a hacer? Dicen, mira. Vaya. Ahí vamos a venir para tu casa. ¿Ya se va a casar usted? ¿Ya se va a casar usted? Todavía no, pero... Todavía no hemos fijado en la persona. Ahí voy a venir y estoy soltera. Ya está bastante grande. ¿Cómo se llama su... Gregorio. Don Gorito. Ah, recién. Ah, recién. Le gana, pues. Aquí está bastante fresco. De equidad. Bueno, pues, doña... Se me olvidó. Doña Florencia. Bueno, pues. Nos vemos, pues. Feliz tarde. Se me cuida ahí. Va, pues. Va, pues. Nos vemos. Nos vemos. Saludos.